Moda para fiesta en Simplemente Corrientes. Como una costumbre de todas las semanas en esta época del año, Estela y Lourdes engalanan la pantalla del programa con tendencias de fiesta y noche que se lucen con la colaboración de Verónica Breguins, que desfila este vestido de gasa muy distinguido ideal para un cóctel. El bustier es de escote halter que exhibe estampados florales y bordados de lentejuelas opaca y oro. La falda a media pierna está cortada en campana. Los accesorios se distinguen por su diseño vanguardista. En los pies, estiletos clásicos negros. En la segunda pasada, observamos una creación de gasa sublimada, bien primaveral, en una paleta de colores rica en matices. Rosas, turquesas y verdes se acompasan en este vestido largo con cola. El bustier es drapeado con breteles de microtul que se cruzan en la espalda dejándola atrevidamente sexy. Accesorios bien vintage y en los pies, estiletos rosa dior. Vemos ahora un vestido de noche de buen efecto visual en un diseño muy femenino en el que se destacan por igual el bustier y la falda. El primero totalmente recamado en variedad de lentejuelas de oro antiguo con un bretel de gasa. La falda larga, plisada con recortes, ostenta un degradé de colores pastel muy interesante. Los accesorios de moda en tonos dorado y caramelo están en primer plano. En los pies, estiletos vintage. En la última pasada, nuestra modelo desfila un elegante diseño de gasa sublimada que exhibe estampados animal y vegetal print en pluralidad de verdes, naranjas, rosas, negros y colores de la tierra. El bustier plisado se realza con un importante ramillete de flores que continúa sobre el bretel. Los accesorios son dorados y en los pies vemos estiletos de charol boca de pez. Durante el mes de octubre continúa la promoción con tarjeta naranja de 15% de descuento en el momento de la compra y seis cuotas por pago contado efectivo 20% de bonificación.